Música Mejor hablamos cuando ya va al gato Porque no dejarnos tal vez para la otra vida Cuando los prejuicios hayan perdido su peso Cuando las opciones de germas alternativas Cuando los besos se devuelvan a su sitio Tal vez para entonces ya no seas una mentira Cuando los principios no terminan en comienzos Puede que te de cinco minutos Cuando los sentimientos vengan por separado Y no me quites solo con un solo movimiento Cuando mi corazón se valga de sin miedo Y encontrarme en la forma de mandarte al infierno Música Música